Por entretenimiento sarcástica. Así es, casos y cosas de la vida nacional. Con el patrocinio de Farmacias Batres, cuidamos tu salud y tu bolsillo. Pintura Celco, pintando de alegría Guatemala. Así es, así es, aquí están los casos y cosas de la vida nacional. Por cortesía de Farmacias Batres, recordá que con Farmacias Batres cuidamos tu salud y tu bolsillo. Llamar 1763 de la Ranita Express, que va a llegar el fin de semana con su cargamento de juguetes. A la Maratón del Juguete de Radio Sonora, que comienza justamente este viernes. En horas de la mañana a las 8 de la mañana comienza la Maratón del Juguete. También llegará el Carretón de los Juguetes Nuevos de Pintura Celco. Bueno, recuerden que Pintura Celco es pura calidad, lo mejor en Chapinlandia, dice, para pintar. Hacen tus pedidos al WhatsApp 4500-0040. 3500-0040. Llegarán ahí las edecanes Pintura Celco a dejar muchos juguetes nuevos también. A las 8 de la mañana iniciará este viernes la Maratón del Juguete. Será inaugurado por el gerente regional o centroamericano del grupo Alba Visión. Está con nosotros el famoso nicaragüense Carlos Pastora. Y también estará Joel Villatoro, con un servidor y con el grupo Rever. A ver, ah no, primero estará César Lima, que es el cantautor del tema Johnny Juanito. Una versión renovada para la Maratón del Juguete número 37, edición 2021. Estará César Lima con sus primeros temas. Por supuesto, cantando la renovada, la nueva versión de Johnny Juanito del Maratón del Juguete de este año. Enseguida estará el grupo Rever, que tiene música rock en español, música clásica. Las van a escuchar. Estarán ellos ahí, por supuesto, los payasos. Mostacita y su grupo de payasos, que son unos tremendos ahí. Está Santa Claus, que personajes también, todos los conductores de la radio sonora estarán ahí para recibirlos. Estarán, pues, un grupo de marimba al mediodía, con la conducción de Pepe Valladares un día, Jorge Luis García otro día. También estará el combo melódico de la chontada, la Policía Nacional Civil, nuestro reconocimiento. Miren, muchachos, calidad tocan la chontada, ¿verdad? Y las chontillas, además de cómo tocan, cómo parrandean cada vez que van con sus piezas musicales, estarán ellos el fin de semana. Estará también, entre los invitados, ese famoso, ese maje engasado. También estará con su grupo de Influencer y de Jajatenango, solo para cosechar sonrisas. Entre todos, por supuesto, agradecemos la coordinación de Silvia Ramírez, nuestra Ronquis, y también de Leslie Pérez. Leslie Pérez estará con la subcoordinación, allí que los esperamos desde muy temprano a las ocho de la mañana de este viernes. Gracias también al apoyo de las radios hermanas que están anunciando la Maratón del Juguete. Sus locutoras, sus locutores estarán también presentes en la conducción. Lo mismo que nuestros hermanos de los noticieros, tanto de Televiario, de Noticiete, de T13 Noticias y de TN20. Estarán las consultoras que ya para... ...una noble misión, la Maratón del Juguete en este año. ¿Y a dónde van a ir? Es la pregunta, ¿verdad? La pregunta del millón, ¿a dónde se irá esta vez? Pues ya les iríamos diciendo, ¿verdad? Agradezco ahí también una fundación que nos regaló, que nos va a regalar vuelos familiares en helicóptero. Vamos a confirmar esta versión el día de mañana porque nos llegaron a hablar con mucho entusiasmo, que van a regalar varios vuelos en helicóptero familiares, ¿verdad? Mamá y papá con el nene o el nene con su hermanito y más mamá o papá. La cosa es que sean tres personas en vuelos en helicóptero. Vamos a confirmarlo justamente este jueves, ¿verdad? Sí, así que también otros patrocinadores que van a instalar su estando en el parqueo de Radio Sonora, que para esta hora del jueves ya estará luciendo sus mejores galas para recibirlos. Así que los esperamos para esta Maratón del Juguete. Así que prepárense, lleven, que sean nuevos, mejor si son nuevos, por supuesto, usados por un buen estado. Los esperamos desde este viernes, sábado y domingo en la Maratón del Juguete de Radio Cadena Sonora. Así que ponete ahí la canción, vos, la canción de Johnny Juanito, la nueva versión, con la cual cerramos esta edición de Cajos y Cosa de la Vida Nacional. Con este abrazo a toda la paisanada que ya vive el ambiente navideño. Ya pusiste tu arbolito, ya pusiste tu nacimiento, muchos, ¿verdad? Sí, hay personas que se esmeran, hay alcaldes que se esmeran por lucir sus mejores galas también en sus parques, a donde les alcanza el bolsillo, porque mucho de esto, los mismos alcaldes se meten el piso a la bolsa para adornar los parques, ¿verdad? Así, aunque hay unos que tienen sus marcas, que hay unos patrocinadores que les echan la buena mano a los señores alcaldes. Así que, que se iluminen los barrios, dice la canción, ¿verdad? Ojalá, y no solo los bulevares y las calzadas donde viven los ricos, ¿verdad? Sino que también, que se iluminen las calzadas más populares de la capital de la república y de los pueblos. Son los casos y cosas de la vida nacional, por eso y por mucho más. Cuídese. Para Johnny su juguete era un robot, que tenía varias luces en diferente color. Para Johnny su ilusión era crecer y viajar a las estrellas en una nave espacial y su nombre lo importaron de un país, a donde va de vacaciones cada año en abril y tenía el pelo color de sol y era un niño que solía sonreír. Para Juanito su juguete era un camión, de cuatro ruedas de madera y una caja de cartón. Para Juanito su ilusión era crecer, juntar algo de dinero y conocer la capital. Y el nombre lo heredó de su papá, que fue su primer maestro y le enseñó a trabajar. Y tenía el pelo color carbón y no siempre solía sonreír. Johnny y Juanito, dos niños en la edad de soñar, uno vive en el campo, el otro vive en la ciudad. Johnny siempre despertaba a las seis, le arreglaban su lonchera y se iba a estudiar, fin de semana en familia a pasear, a visitar a los abuelos que viven en Panamá. Y siempre que llegaba Navidad tenía nuevos juguetes en una gran cantidad y daba rienda suelta a su imaginación y creía que existía Santa Claus. Juanito nunca despertaba a las seis, para él no había escuela, tenía que trabajar. El sábado y el domingo era igual, la milpa hay que cuidarla y tenía que ayudar. Y siempre que llegaba Navidad, sacaba su camión y en el patio a jugar, siempre el mismo, siempre igual. Y no sabía que existía Santa Claus. Johnny y Juanito, dos niños en la edad de soñar, cada quien en su mundo, cada quien en su realidad.